Me siento muy bien, jugué bien, le ayudé al equipo, estaba bien. Sí, batallamos mucho la defensa hasta atacar y we got lucky que metieron un gol los otros, que bueno. ¿Te sorprende lo que pasó con México? Sí, sí me sorprende porque México no es un equipo, no juegan como equipo, nosotros jugamos como equipo y México es muy bueno, sin duda, ¿cómo se dice? Y nosotros somos equipo y trabajamos por los otros, like with each other, we work for each other. ¿Quién te gustaría, Mali o Francia? Francia, para sacarlos temprano, para que ganamos nosotros. ¿Tienen la mentalidad de que pueden llegar a ser campeones? Sí, hasta la final, sí podemos. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.